Hola mi Banduki, el día de hoy vamos a dibujar a la princesa Poppy de la película de Trolls. Bueno, vamos a empezar este dibujo con la pequeña diadema que tiene. Vamos a ver que no hay nada primeramente, no hay nada por acá, nada abajo. Y empezamos el dibujo. Vamos a empezar con la diademita, vamos a hacer aquí una flor. Que es más o menos así, ahí nos salió una línea doble porque el plumón está medio feo. Hacemos esta florecita por aquí. Vamos a empezar a hacer la diadema, aquí vamos a hacer como si fuera un trébol. De esta manera y en las puntas vamos a hacer esto así. Y así. Vamos a darle esa parte así. Y continuamos, vamos a hacer otra línea que sale más o menos de aquí. Y aquí vamos a hacer otra flor. Esta lleva cuatro petalitos. De esta manera hacemos esto aquí. Esta parte por aquí, esta acá y uno pequeñito por aquí. Y continuamos con una línea más o menos hasta aquí. Y listo. Ahora vamos a hacer lo que es la oreja. Vamos a hacer una oreja algo grande por aquí. Hacemos esto. Y por aquí vamos a hacer algunos cabellos así. Y ahora lo que vamos a hacer es el cabello como lo llevan los trolls. Vamos a hacer una línea grande y hacemos una pequeña curva por aquí. Y luego vamos a hacer otra más así. Y hacemos esto. Ahora en toda la parte de arriba vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer varias líneas así. Así que se vea un poco despeinadito en la parte de arriba. Y vamos a hacer varias líneas así para darle el efecto al cabello. Así de esta manera. Hacemos un poco más líneas en esta parte. Y en esta parte de acá. Ahora de este lado vamos a hacer la otra oreja. Vamos a hacer esto así. Por aquí vamos a hacer cabello como si fuera un pequeño copete. De esa manera. Y vamos a hacer más cabello más o menos partiendo de aquí. Vamos a hacer esto así. Hacemos algunas líneas y luego hacemos esto así. Y hacemos por aquí lo que nos falta de la oreja. Y de aquí. Ahora vamos a hacer la carita de la princesa. Vamos a hacer esta línea así. Más o menos hasta aquí. Y ahora vamos a hacer la nariz. Y vamos a hacer esto así. Hacemos esto. Y esto así. Ahora vamos a hacer los ojos. Vamos a hacer una pequeña línea aquí. Y de aquí vamos a partir a hacer los ojos. Hacemos esto. Hacemos tres pequeñas pestañas así. Otra línea procurando que nos quede algo delgada en el ojo. Y una más así. Y luego vamos a hacer el otro ojo. Hacemos otra pequeña línea aquí. Y hacemos el otro ojo. Una línea algo delgadita. Y la parte de adentro. Marcamos un poco más esta parte. Igual que aquí. Y luego vamos a hacer su ceja de esa manera. Y acá se le alcanza a ver muy poco. Esto así. Y ahora vamos a hacer la boca. Hacemos su boquita así. Y listo. Ahora vamos a hacer la parte de abajo. Vamos a hacer su vestidito. Vamos a hacer esto así. Y por aquí vamos a hacer su brazo. Y parte de la mano. De esta manera. Así. Ahora más o menos de este lado vamos a hacer lo siguiente. Hacemos esto así. Hacemos esto. Y esto así. Hacemos la otra parte de el vestido. Cerramos aquí. Y vamos a hacer su otro bracito. Vamos a hacer la mano por aquí. Estas manos están muy fáciles. No tienen tanto. Tanta ciencia. Hacemos esta mano. Hacemos los deditos. Una pequeña curva en la mano. Una pequeña curva en la mano. Y hacemos el brazo. Así. Ahora vamos a hacer sus piernitas. Vamos a hacer una línea aquí. Vamos a hacer sus piecitos con unos deditos muy pequeños. De esa manera. Y hacemos el piecito por aquí. Así. Ahora vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer una línea aquí. Hacemos el otro piecito. Así. Con unos dedos pequeños. Así. Ahora en la parte del vestido vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una línea así. Como si fuera agua. Así como si fueran unas olas. Y vamos a hacer las pequeñas florecitas que lleva aquí. Y ya está listo nuestro dibujo. Vamos a hacer unas pequeñas líneas así. Hacemos otras pocas por acá. Así. Para que se vea el cabello. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer. Es marcar nuestras orillas. Vamos a marcar toda esta orilla de aquí. Y quiero aprovechar para mandar saludos a Luis Martín Tirado. Uno de mis suscriptores. Le mandamos unos saludotes. Acabamos con la orejita. El cabello. Su cabecita. La mano por aquí. Aquí con cuidado los piecitos para que no se nos pierdan los dedos. Esta otra parte. Esta otra parte. Y bueno. A ver qué tal está esta nueva película de los trolls. Continuamos de este lado. Esta parte así la vamos a dejar para que nos dé el efecto del cabello. Esta parte también. Marcamos esta mano. Este pedazo de acá. Esta parte. Este y por último el vestidito. Y ya tenemos listo nuestro dibujo. Bueno Banduki. Espero que les haya gustado. Los espero en el próximo dibujo. No olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima Banduki.